La asesora en finanzas Ana María Gutiérrez afirma que hay que ser cauteloso sobre cómo invertir el aguinaldo y para ello brinda varios tips de ponerlos en práctica. Si vas a comprar, empezar a comprar, comparar, cotizar, hacerse análisis, mirar el rendimiento, si esa compra realmente es necesaria, va a tener ese valor y va a tener ese para qué. Esa sería una de las primeras recomendaciones que le daría. La segunda es que tengamos una comunicación consciente en todos los miembros de la familia que tengan un ingreso como el aguinaldo o un ingreso normal establecido, ventas, lo que sea, pero que tengan un ingreso. ¿Por qué? Porque la plática, la comunicación consciente entre ellos, entre saber cuánto es el porcentaje que vas a enterar, es muy necesario para presupuestar y para planificarlo. El tercero, la tercera recomendación es que al menos compremos el 25% de los productos básicos para enero, la provisión específicamente, comprar el arroz, el azúcar, en arrobas, en medio quintal. El punto es que consideremos que como un mes de enero, si somos asalariados, tenemos bastantes compromisos y si somos vendedores, posiblemente las ventas se reduzcan, entonces tenemos que estar preparados, compremos al menos el 25%. Otro de los puntos importantes es la entrada del año escolar de nuestros hijos. No todos tenemos ya hijos en la universidad, una buena parte de la población tiene hijos pequeños, entonces ¿qué debemos de hacer? Comprar algunos rubros que son importantes, los cuadernos, la ropa de los muchachos, los libros, algo que para ellos sea bastante significativo en el destino de recursos. Asimismo, insta a tener cautela al momento de pagar las deudas. La deuda es muy importante, porque si nosotros no manejamos la deuda, tendríamos un dolor de cabeza, que aquí sí quiero dar una recomendación muy importante, porque nosotros podemos decir, destinamos el 100% de nuestro guinaldo para pagar una deuda y ya no debo más y yo estoy tranquilo, pero ojo, ¿qué pasa? Si nosotros destinamos ese 100% a nuestra deuda, a pagar nuestra deuda, posiblemente no descapitalicemos, no tengamos recursos para comprar las cosas necesarias y volvamos a recurrir a otra deuda. Entonces, equilibremos, sabemos, sepamos analizar qué deudas podemos pagar y en qué porcentaje. Noticias 12, Darlen Telles.